Ipanema, playa Ipanema, Diyuca. Hoy emprendió el sueño mundialízate de Telemedellín. Un año de planeación empieza a tomar forma con el viaje a Brasil, donde se hará un cubrimiento especial del mundial. Este esfuerzo debe verse reflejado en el producto final, que se va a ver permanentemente en los noticieros de Telemedellín a las 12.55 del mediodía, a las 7.25 y por supuesto en nuestro programa Chupando Banca, todos los días a las 9.30 de la noche. Entre los viajeros está Víctor Hugo Arisizábal, que como pocas veces irá a chupar banca a Brasil. Primero estábamos adentro y ahora vamos a chupar banca y desde afuera, claro que vamos con un grupo de trabajo muy bueno que seguramente la vamos a pasar muy muy bacano y esto es una experiencia nueva para nosotros, pero que yo creo que nos va a enriquecer culturalmente y profesionalmente. Al lado de Arisizará Juan Calmore, quien tendrá que aprender a convivir con el exfutbolista antioqueño hablando portugués. Yo pienso que es muy difícil, ay vamos, siempre se aprende un poquito, aunque es un poco difícil. Yo voy un poco preocupado con eso porque el More es una persona muy difícil, igual lo quiero bastante, pero yo sé que va a ser bastante difícil estos 40 días que vamos a estar allá. Si Falcao no se recupera, yo hablo con Peckerman para que lo llamen a usted, pues yo soy así. La apuesta de Telemedellín es cubrir un mundial diferente, un mundial a nuestra manera. Oiga, qué noticia, por Dios, son, ay qué belleza, gracias, dirigencia.